Todas las ganas de aprender, solo nos falta quien nos enseña a cocinar, ¿dónde? Aquí, en la cocina de Biachi. Ya prontito está ya Biachi con su invitado y va a presentar su segmento, pero antes quiero darles una recomendación buenísima, ya saben que aquí tenemos las mejores. Los invito a redefinir sus límites en un Zoom con detalles que te harán sentir en otro nivel. Imagínate este vehículo espectacular, tiene asientos de cuero, son rough y una pantalla táctil increíble de 8 pulgadas desde donde puedes manejar todo, todo de tu vehículo. Es súper lindo, puedes conocerlo en cualquier concesionario Ford Kito Motors, recuerda que Ford Go Farther. Y ahora sí nos vamos con Biachita y su invitado a ver esos ñoquis deliciosos. Bueno, así estoy con Eric, saluda a Eric, ¿cómo está? Mucho gusto, buenas. Viene Eric del restaurante Tanguito y nos va, ¿qué nos va a preparar Eric? Unos ñoquis de papa con estofado argentino. Unos ñoquis de papa con estofado argentino, ¿por qué el nombre de Tanguito? Obviamente porque es un restaurante argentino, ¿verdad? Y un estofado de... Después vamos a conversar de eso, ¿no? Pero ustedes saben que nos pueden llamar por teléfono al 602-36-74 y llevarse esta revista. Mira, esta es tuya Eric, ¿qué te parece? Buenísimo, ¿ah? Buenísimo, para que obviamente yo voy a aprender de ti y tú vas a aprender de mí. Muy bien, muy bien. Entonces, esta revista se la pueden llevar llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ahora, ¿qué son los ñoquis? Los ñoquis son... ¿se puede considerar pasta? Sí, se puede considerar pasta. La pasta que se hace con papa, en Argentina hay mucha influencia italiana, mucha influencia italiana. Por eso, las pastas son deliciosas en Argentina y pues obviamente se la come en todos lados riquísimas. Aquí un representante de Argentina ha venido a hacernos sus ñoquis. Vamos a ver los ingredientes y regresamos a Eric a cocinar, ¿ya? Muy bien. Ya, ya. Ya. Para el estofado, dos tazas de pasta de tomate, una libra de picaña, una cebolla colorada, un pimiento rojo, un litro de vino tinto, sal y pimienta al gusto. Bueno, pero nos vamos a dedicar solo a los ñoquis, ¿ya, Eric? Así es. Nos vamos a dedicar solo a los ñoquis porque el otro es como un estofadito y ya se nos hace muy largo. Queremos especializarnos porque los ñoquis, no sé por qué, hay gente que no le quedan bien. A mí me quedan ricos, te soy sincera, Eric, pues yo soy cocinera. Claro. Pero a mi hija le quedan deliciosos. Y yo no sé por qué, si lo hacemos igualito. Yo no sé si es la mano caliente, yo qué sé. Pero todos esos truquitos los vamos a investigar. ¿Qué te parece bien? Vamos a ver. Empezamos, empezamos. A ver, cuéntame qué tenemos ya. ¿Esta es la papa? 400 gramos de papa. Dime una cosa, ¿cómo cocines la papa? Vamos a hacer un puré. Pero sin cáscara. Sin cáscara. Perfecto, sin cáscara. Sin cáscara. Tenemos que tener cuidado que no se nos pase. Claro, obviamente. Si no, se nos hace muy chicloso y nos va a quedar mal. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de la papa? Yo me manejo por tiempo. ¿Ya? Ya. Hago hirviendo, ocho minutos, retiro y empiezo a majar. Como que vamos a hacer un puré. Es que tú no sabes, pero aquí la producción, por favor. Franklin, este, ponchame lo tucho. ¿En cuánto tiempo se hace la papa, tucho? Ese tucho no prende. ¿Sabes que siempre le he enseñado? Lo que tú dices, ocho minutos, tucho, ocho minutos, tucho, y no prende. Bueno, vamos a empezar. La papa majada no tiene nada. La papa majada no tiene nada. Como que vamos a hacer un puré. ¿Ni grasa? Tampoco, nada. ¿Sal? Solo como que vamos a hacer un puré. Sal, al momento que vamos a incorporar, le agregamos sal. Perfecto. Bueno, vaya poniendo aquí la papa. Muy bien. Y vamos a recibir una llamadita. Ana María. María. Cerro María. Bueno, tenemos la papa, tenemos harina. Tenemos la papa, tenemos harina. 300 gramos de harina. Ya. O sea, como 100 gramos de diferencia. Si no pesamos, ¿lo podemos hacer el ojo? ¿Tú qué dices? Se puede hacer, pero... Pero mejor midiendo. Preferible. Preferible. Ya. Parmesano. Uy, qué rico. Un puñada parmesano. Oye, hay gente que lo hace con espinaca también. Eso también queda muy bueno. Con muchas cosas. Ajá. Sí, con ricota, también se puede hacer. Con ricota. Mira, que lo estoy viendo con la cara de perrito, con... Yo estoy viendo a Eric con cara de perrito tierno. Eso es porque tengo hambre. Sí, sabe. Seguro, seguro. ¿Me vas a compartir? Por supuesto. ¿Por qué crees que te estoy ayudando? ¿Te estoy ayudando para que me dejes un buen plato? Por supuesto. Ya, bueno. Entonces vamos a ponerle sal. Sal al gusto. Ok. Recordemos que la papa no tiene sal, ¿no? No tiene sal. Pero que eso parmesano sí tiene un poquito. Sí, tiene un poco de sal. Ajá. Y ahora simplemente... Ah, huevos, minga. Un huevo. Un huevo. Sí. Ya. Aquí lo vamos a botar. Y vas a amasar ahora. Y lo vamos a amasar ahora. Entonces lo vamos a dejar amasando. Quédate amasando, Eric. Amase nomás, amase. Muy bien. Y yo voy a recibir la llamadita que tenemos en la línea. Eric. Hola. Hola. Hay otro Eric acá. Eric, tocayo. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Aquí llamándole desde Guayaquil. Qué bien, Eric. Ya tiene la revista. ¿Usted cocina? Sí. La verdad es para mi mamá. Que mi mamá es full seguidora suya. La sigue desde que está en Aloketal América. Siempre está pendiente de su programa. Ay, sí. Y bueno, y me dijo llama, 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 llama. Que quiero la revista. Porque ella me dice que no sabe marcar desde el teléfono. Me decía. Entonces ya, por eso dije no. Tengo que llamarla para darle la sorpresa a mi mamá. Gracias, Eric. Tú sí sabes que yo también soy así con mis hijos. Le digo, mi hijita. A mí el teléfono se me pone en silencio, por ejemplo. Y yo no sé qué pasó en la televisión. Que se quedó muda. Entonces tengo que recurrir a mis hijos. Porque ya somos mamás viejas. Pero gracias, Eric, por haber llamado. Entonces vamos a hacer una cosa, Eric. Te voy a dar dos revistas. Anoten que para Eric son dos. Una para ti, para que se le regales a tu novia. Y otra para tu mami. ¿Oíste? Sí, le pasaría con ella. Pero ella es full nerviosa. A ver, ahorita está que no quiere hablar, que no quiere hablar. ¿Cómo se llama su mamá? María Franco se llama. María Franco. Le voy a mandar un besito. Dígale, dele un beso a Eric. Ya tiene dos revistas. Una para usted y otra para que lo obsequio yo. Ya, ya. Ya, cuide ese, Eric. Ya. Vamos a... Siga, Eric, ahorita con nosotros. Porque vamos a ver lo de los ñoquis. Yo le voy a poner un puestito. Y quiero ver que me enfoque la masa tuchito. Ahora, harina necesitamos. Poquita harina. Ya. Ahora, este, hay algún truco, este, sobre las masas. Porque a veces las masas dicen que no se la amasan mucho porque le da calor. O hay que amasarla para darle calor. Aquí. No, si es la masa normal. Normal, sí. Poco. Sí. Ya. Entonces, mientras hay la masa, tenemos otra llamadita. Está María. Ahora sí, María, buenos días. Buenos días, Vianchi. Hola, María. La llamo para saludarla a usted y a Verónica por su excelente programa. Gracias, María. La verdad es que sí. Yo siempre digo, cada vez que se acaba, esta es tu casa. Yo digo, hoy he aprendido algo, definitivamente. Hoy voy a reforzar mis conocimientos en ñoquis que me está diciendo Eric, ¿no? Claro. Enseñando. María. Dígame. La Vero te está saludando. Ahí está, María. Sí, oiga, puede ser que pueda ir. Hola. Hola. Me gusta su carisma, señorita. Qué linda. Es muy linda, como Vianchi. Gracias. Oiga, aquí está su revista, María. Ya, señorita, muchas gracias. Fíjese que gracias a usted yo he aprendido muchas cosas. Yo sé que cocino un poco, pero con usted he aprendido otra forma de cocinar diferente, económica y fácil de hacer. Gracias, María. Vamos a hacer una cosa, María. Yo te voy a dar una revista en nombre mío y te voy a dar otra revista en nombre de la Vero. ¿Qué te parece? Gracias, señorita. Gracias. Cuídense mucho, te quiero mucho. Vamos haciendo los ñoquis. Vamos haciendo los ñoquis. Yo por conversar no te pongo la Erika. Pero hágame así, ¿ve? Me llama la atención. Muy bien. Yo sé que se me queman las cosas a veces por ponerme a conversar. Bueno, tenemos masa lista. Ya, la masa está lista. Masa lista. Hay varias formas de hacer ñoquis, ¿verdad? Sí, varias formas. Ya, a ver. Vamos a hacer en forma de una tira larga. Una tirita larga, como culebra. Como culebra. Como que si estuviéramos jugando con plastilina. Exactamente. Ya. Ya, entonces separamos la masa en partes iguales, ¿no? Sí. Aquí está. Ahora, la perfección se la logra también con máquinas y todo. Pero nosotros en casa, para hacer a nuestra familia, si nos quedan así un poquito desviraditos, no importa. No hay problema. Ahora, si no pueden ir a degustar a tanguito. Ya les voy a contar dónde queda el tanguito y todo lo que pueden comer. Ahí está. Se llama la tira. Mira, ¿saben qué? Eso parece facilito, ¿no? Pero yo me pongo a hacer esa tira. A ver si me queda así. Va a depender mucho del porte que queramos dejar los ñoques, ¿no? Ya, ¿qué recomiendas? ¿Qué porte? Perfecto. Sí, eso sería perfecto. Uy, miren. Hasta eso, hacer eso es difícil, sí saben, ¿no? Yo sí hago, pero... Pero... Así... A él le quedan igualitos, como si tuviera regla. ¿Saben que yo sí ponía regla, no? De verdad les digo. Yo sí ponía regla. A ver, ya. Una vez tenemos cortados los ñoques. Ya. Procedemos. Bueno, en casa tenemos cubiertos. Pues se puede hacer con cubiertos también, no hay problema. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver una competencia. A ver. Ay, mira qué bonito. Pues así no, pues... A ver, yo prendo ese, háganme uno con este, a ver. Pero ustedes enfocan a él, a mí no. Qué vergüenza. Viste que no puedo. A ver, ¿cómo hiciste? Despacio para prender, a ver. Empezamos de arriba. A ver, ya. No, pues este ya está feo. A ver. ¿Y? Para allá, para allá enseñamos. A ver, ya. Este, perdón. ¡Ay, no! Mira que me quedó bonito. Sí. Ahí está. Ajá. Miren, mira Tucho, mira. Me quedó bonito. Ahí está. Cambié. Mentiroso. Ya, ahora. ¿Saben qué? Yo les voy a hacer una cosa. Y tú no te me resientes. Cuando quieren ir a comer rico y todo, ¿no? Pero en tanquito. Si no, en su casa los podemos cocinar así. Esos productos que se tienen en casa. Esto se puede hacer así porque yo los corto y los tiro al agua. Nada más. Ahora. Al regresar vamos a ver nosotros, Eric, el tiempo de cocción. A Eric le voy a dejar haciendo más. Yo aquí, pero le hicimos bastante. Entonces vamos a hacer más ñoquis y vamos a venir a cocinarlos, a decirle el tiempo de cocción y todo eso que son cosas que debemos de conocer. Benito. Sí, pero antes quiero darles... Bueno, Eric, ya tiene muchísimos ñoquis ya hechos. Los ñoquis se puede decir que es una pasta de papa. No sé cómo llamarlo. ¿Una masa? ¿Una pasta? Es una masa de papa de harina. Ya, dime una cosa, Eric. ¿Por qué le haces las rayitas? Para que la salsa se pueda incorporar en los ñoquis y tenga un poco más de sabor. Para que se penetre la salsa. Al tener hendiduras, como se dice, o rayitas, se introduce la salsa, va a coger más sabor, ¿verdad? Así es. Dime una cosa, Eric. Esta pasta es fresca. Ahora, yo los quiero congelar, ¿se puede? Se puede congelar. ¿Cuánto tiempo? Se puede durar dos semanas, una semana. Ya, ok, perfecto. Y la sacamos y la cocinamos hasta, ¿cuánto tiempo? Agua hirviendo ocho minutos. Va a flotar, los ñoquis flotan y están listos. Y los ñoquis flotan y ya están listos. Bueno, vamos incorporando los ñoquis. Y tenemos una llamadita mientras va poniendo los ñoquis. Ya saben, los ñoquis cuando se van a la superficie, digamos, cuando flotan, significa que ya están listos, ¿no? Los vamos a retirar y vamos a ponerlos, a quitarles el agua caliente para parar su cocción. Tenemos una llamadita, hola, buenos días. Blanca, de Quito, la capital, Blanquita. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Biache. Hola, Blanquita, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Biache. Felicitándonos siempre por su programa excelente. Las recetas son una maravilla. Gracias. Y pues, a uno le da ganas de cocinar más. Yo, a mí me gusta la cocina, pero he... A veces se cansa. Mi arte culinario. ¡Ay, qué bueno! A ver si es que algún rato unos quimbolitos y nos podría ayudar. Unos quimbolitos, ya me han pedido quimbolitos, sí lo vamos a hacer. Voy a traer un experto en quimbolitos, ¿ya? Bueno, me parece bien. ¿Para qué le hagas quimbolitos? Porque yo experto en quimbolitos no soy. Ok, gracias. Es de la sierra, claro. Aquí tiene su revista, miro, Blanquita. Ya, ¿de dónde la retiro? En Diego del Magro y Francisco de Orellana en la ciudad de Quito, en Telerama Quito. ¿Ya? Bueno, muy bien. Dios me la bendiga, ¿oyó? Ok. La quiero mucho. Bueno. Uy, ya pusiste todo. Ya. Ya estamos listos. Esto vamos a sacar aquí. Ahorita no limpies. Tranquilo. Estás invitado. Semi invitado, porque estás cocinando. Pero yo te estoy asesorando. Entonces vamos a quedar en algo, Blanquita. Si queda rico, es gracias a mí. Y si queda malo, es por culpa tuya. Así es. Así como dicen, este es un refrán que me hace gracias. Miren. Podemos aceptar que los ñoquis ya están flotando. Ajá. Ya mismo. Van a estar hechos. Porque faltan todavía. Falen todavía. Ahora, ¿es diferente cuando la masa está congelada, Blanquita? Vamos a poner un poco más. Claro. Serían ocho minutos. Ahí sí serían ocho minutos. Pasta fresca, siempre que vamos a hacer pasta fresca, se cocina súper rápido. La pasta fresca se cocina más rápido, definitivamente. Nosotros, como no somos expertos en pasta, por eso nos podemos ir a lugares como a Tanguito. ¿Dónde está Tanguito? Estamos acá en Víctor, en Milo y Jiguas. ¿Ya? Entre Jiguas y Laros. Entre Jiguas y Laros. Ya, y si yo voy a comer a Tanguito, ¿qué me recomiendas comer? Puedo hacer los ñoquis con estafadas. Tenemos el llamado Lomo Tanguito. Son 200 gramos de medallones. ¿Con qué salsa? De la mofina, con salsa a la crema de Portobelo y tosima. Uy, crema de Portobelo, crema así de honguito, por si acaso, quien no sepa qué es Portobelo. Tenemos otra llamadita, vamos a esperar que erijan todos los ñoquis y vamos a recibir a Johanna. Hola, Johanna. Buenos días, doña Biachi, ¿cómo le va? Johanna de Quito, hoy hemos estado con muchas llamadas de la capital. ¿Cómo está Johanna? Muy bien, aquí encantada de su programa, le cuento. Oiga, Johanna, ¿ya tiene la revista, oye? Gracias, no se la puedo ir a retirar, por favor. En Diego de Almagro y Francisco Orellana. Oye, Blanquita, Johanna, Blanca quería que le haga quimbolitos, ¿usted qué quiere que le haga? Porque yo puedo traer a Eric también que cocine. Yo creo que me enseñó a hacer una lasaña, por favor, no sé. Una lasaña. A ver, a ver, a ver si no que vivo aquí en Quito. Vamos a traer, vamos a hacer otra lasaña, perfecto. Vamos a hacer otra lasaña porque a la gente le encanta la lasaña, ¿sí sabes? Gracias, Johanna, tiene su revista, Dios me la bendigo, ¿oyó? Amén, igual para usted, bendiciones ahí en su programa, Johanna. Amén, amén, bendiciones. Este, ahí está, están los ñoquis listos. Entonces, a mí los ñoquis, recuerdo mucho a mi mami, que no la tengo conmigo, Eric, le encantaban los ñoquis. Y no los conseguíamos, así como hay en tanquitos. Entonces, mi mami ha llamado a una señora para que le haga los ñoquis. Entonces, yo solo se los cocinaba porque yo no sabía hacer, ¿verdad? Pero ya aprendimos porque hay muchas personas que sienten que los ñoquis es algo muy difícil de hacer y como ustedes vieron, no lo es, ¿no? Ustedes saben que el ñoquis generalmente se come con salsa, como el fideo, ¿no? Pero a mí me gustan de todas las maneras. Entonces, yo puedo dar el visto bueno. Vamos a dar el visto bueno, tenemos el estofadito y todo. Verito. Se ve rico. Y huele. Bueno, y miren que cómo estoy yo. Estoy con mi plato de ñoquis, con un estofadito de... Bueno, le llamamos estofado de la Yaya. Primero te saludo, te saludo, Nicolás. Él es el propietario de Tanguito, quien nos va a invitar. Le estofado a la Yaya, ¿por qué la Yaya? Bueno, a Yaya yo le llamaba mi abuela porque ahí había una cosa española por ahí también. Entonces, las abuelas de España se llaman Yaya. Las mezclas así, es todo. Este es un argentino que tiene familia aquí en Ecuador, por eso ha venido y nos ha puesto este restaurante delicioso. Y acá te tenemos nosotros, Nicolás. Bueno, a este le llamamos medialunas, ¿sí? Es un pan muy tradicional que se come en Argentina todas las mañanas, a las tardes. En este caso tenemos de dos estilos. Uno es el tradicional que se llama, le llamamos medialuna de manteca y el otro relleno de dulce de leche. Relleno de manjar, qué delicia. Y a esto le falta el queso parmesano. Vamos, Erika, a ponerle. ¿Quiere que me cuentes? No te vayas para allá que no muerto. Bien. Quiero que me cuentes algo de la historia de los ñoquis que me iba a contar. Bueno, es muy interesante porque nosotros tenemos una tradición muy linda, ¿sí? Que todos los 29 de cada mes, en las familias argentinas se comen ñoquis. ¿Por qué? Porque una, en el siglo XVIII, viene la historia un poquito muy atrás. Claro, porque nace todo en Europa, la cocina, Nicolás. Un médico que se llamaba Pantaleón, de apellido. Luego de ser convertido al cristianismo, él empezó a peregrinar. Y entró por el norte de Italia, ¿sí? Y en una de las ocasiones, él estaba muy hambriento. Y toca la puerta de una familia italiana, en Venecia. Uy, qué lindo. Y, bueno, lo reciben, todo. Y en la casa de la familia italiana también eran pobres. Entonces, había poquitos ñoquis para comer. En realidad, había siete ñoquis para comer en toda la familia. Pero lo invitaron igual a este señor, a este médico, que luego de convertirse al cristianismo, decían que, hacían milagros, curaciones y todo, ¿no? Entonces, luego fue canonizado. Miren ustedes. O sea, muy interesante. Qué bonito. En ese momento que se pusieron todos a comer, repartieron a los siete ñoquis en toda la familia y también al invitado, ¿no? Que era el doctor. El doctor. Entonces, bueno, él, muy agradecido y todo, les dijo que van a tener buena pesca, prosperidad y todo. Entonces, bueno, él se marchó. Luego, cuando se marchó, la señora, cuando va a recoger los platos, levanta el plato y ve que hay en todos los platos monedas de oro. Miren ustedes qué cosa más linda. Esa es una historia preciosa. Nicolás, quiero que invites al público. Yo ya estoy, ya digo, todos los días digo lo mismo, en la mejor parte del programa porque es el final. Bueno, Erick cocinó, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, tengo que agradecerles a Erick, ¿no? No, no, no. Entonces, Nicolás, usted invita a Tanguito, diga a sus redes y todo, porque hasta usted habla porque yo voy a comer. Ya, hable usted, invite. Bueno, nada, Tanguito es un restaurante de hace tres años. Estamos ubicados en Víctor Emilio Estrada, entre Ilañez y Jiguas. Nada, es un restaurante argentino de muchos productos típicos. Tenemos el tango, enseñamos tango. Yo no, yo estoy aprendiendo, por las dudas. Ah, enseñan tango. Enseñamos tango, tenemos, lo que se llama las milongas los días jueves. Y lo que tenemos de dos patas izquierdas, ¿podemos ir? También, hay posibilidades para todos. Así que, todos los platos típicos. Gracias, Nicolás. No, por favor. Erick. Ahora sí, Berito. Qué suertuda que es viaje. Tenemos los ingredientes, los utensilios y todas las ganas de aprender. Solo nos falta quien nos enseña a cocinar. ¿Dónde? Aquí, en La Cocina de Biachi.